Las pérdidas por distribución y transmisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica siguen siendo millonarias y significativas para el Estado hondureño, de acuerdo a lo mencionado por Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Hay que enfocar gran parte de estos recursos en la reducción de pérdidas porque hoy estamos perdiendo un millón de dólares diariamente por esa problemática y el 80% de este problema es robo y hurto, es energía que está siendo consumida pero que ni siquiera está siendo facturada por la ENE. Según las cifras reveladas por expertos al mes de agosto del presente año, se han perdido 13.842.4 millones de lempiras, superando la cifra al mismo mes en 2021, sin una pérdida de 9.819.8 millones de lempiras, cerrando ese año con 14.613.8 millones. Ante la problemática se ha presentado una serie de medidas, con ellos operativos masivos, para evitar el hurto, con 3.400 millones de lempiras. De las pérdidas que hay en técnicas y no técnicas, que anda por el 33, algo así por ciento, y cada punto vale como un millón, o sea, por lo general pierden 13 o 14 millones de dólares al mes. En relación al tema, en las últimas horas, las autoridades de la Secretaría de Energía han generado una mesa de trabajo, con el fin de revisar los diferentes contratos, ya que sostienen que existen anomalías y actos irregulares que podrían estar perjudicando aún más a la estatal, afirmó el titular Erick Tejada. Han circulado más de 200 contratos en los últimos 14 años por el Congreso Nacional y de eso solo 75 PPAs o contratos de generación están activos y por ende vamos a acelerar el proceso con estos contratos espurios para rescindirlo. Esta es otra acción por parte del gobierno en contra de la corrupción público-privada que se enquistó durante la dictadura. Acciones que irán de la mano y en compañía del Procurador General de la República, el abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, con el fin de desavalguardar la ANE. Hemos venido colaborando y trabajando en conjunto con la ANE y la Secretaría de Energía en colaboración en tribunales de la República, en acciones incoadas contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en perjuicio al interés del Estado de Honduras. Este día elevamos el nivel de cooperación a través de la firma de este convenio que permitirá poner todas las capacidades de la Procuraduría General de la República a efecto de revisar estos contratos que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica consideran deben tener una perspectiva legal justa. Pérdidas millonarias que se han agudizado de acuerdo a los analistas, luego que el sistema de distribución de la ANE pasara a la administración de la empresa Energía Honduras, en el año 2016, tras el acuerdo que se dio en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Tal parece que la crisis en la estatal eléctrica se agudiza aún más. Ya han mencionado los expertos que se pierde de 13 a 14 millones de dólares al mes, siendo más de 360 millones de lempiras al año. Desde Ciudad Pamedios y Notitides le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Brian Casanova, les informó Josué Varela.